Después de 27 años de matrimonio, Bill Gates y Melinda Gates acordaron divorciarse, tienen tres hijos y el fundador de Microsoft la conoció precisamente en esta empresa que él creó, ella era directora de Mercadotecnia y después se casaron luego de que le puso ahí en un pizarrón los pros y los contras de si contraían nupcias, esto lo hicieron en Hawái, tienen tres hijos, el menor de ellos ya tiene 18 años. Esta noticia también se da luego de que aquí les comentaba en 2019 que Jeff Bezos de Amazon, él también se divorció sin lugar a dos de las personas más prósperas del mundo, Bill Gates está en el cuarto lugar en la revista, pues casi 130 mil millones de dólares, aunque en el caso de Jeff Bezos fue por un tema que ha trascendido mucho ahí de problemas con Donald Trump en su momento. Otra vez Yahoo cambió de dueño porque Verizon Communication acordó venderle a Apollo Global Management los activos tanto de Yahoo así como de AOL, es decir América Online como se le conocía antes, por 5 mil millones de dólares en un muy mal negocio que hicieron porque adquiriendo estas dos firmas, pues invirtieron cerca de 9 mil millones de dólares y ahora las están vendiendo juntas en estos 5 mil millones de dólares que les menciono. La organización sin fines de lucro Digital Dollar Project va a lanzar 5 proyectos piloto en los próximos 12 meses de una criptomoneda, una divisa digital que potencialmente la estaría utilizando el Banco Central de Estados Unidos. En parte por lo anterior que les mencioné, las criptomonedas están subiendo mucho, de hecho el Bitcoin se cotiza por casi 57 mil 300 dólares, mientras que Ethereum ya rebasó por mucho la barrera de los 3 mil dólares, está en 3 mil 460 dólares. Por primera vez Warren Buffett dio a conocer quién lo sucedería en la posición de CEO en la firma de inversión de Berkshire Hathaway, se trata del vicepresidente Greg Abel y pues este ejecutivo que sigue trabajando y que tiene 90 años de edad, nunca ha proporcionado un calendario o una fecha estimada de cuándo se va a retirar, pero dice que en caso de que pues él deje esta posición, la asumiría este ejecutivo Greg Abel. La finalidad de atraer a más creadores de contenido y competirle a la red social de moda de 2021 Clubhouse, Twitter, dice que en Spaces, estos chats que son solamente de audio que aquí ya les había mencionado, dice que va a permitirle a los que estén, pues sean los dueños de la sala por decirlo de una manera, que cobren a los que quieran entrar. Este verano la compañía Danesa Lego va a inaugurar Legoland, esto en Nueva York, que es un parque temático que estará ubicado a unos 95 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Igual Disney Company lanzó un trailer en donde promueve 10 próximos estrenos de Marvel, en donde destacan Black Panther y Black Widow y en donde les dicen a sus seguidores, nos vemos en el cine, en este intento de reactivar esta industria, que las personas vuelvan, porque en Estados Unidos, que es donde lo están promoviendo, hay más de 200 millones de personas ya vacunadas y están buscando cómo reactivar no solamente esta industria, sino todas. ¡Gracias!